¿Qué es la Policía Nacional y el Ministerio Público? La Dirección de Control de Drogas y el Ministerio de Interior y Policía. Todos los actores que tienen que ver con la seguridad ciudadana estamos trabajando en una sola dirección. Y eso permite resultados como estos, que hay también un nivel de confianza entre los actores. Saben que cada arma que son recuperadas por la Policía Nacional, que van a la Fiscalía y que van al Ministerio de Interior y Policía, esas armas no volverán a las calles. Esas armas no volverán a ser utilizadas para el crimen y para el delito. Hola, esto es Comunícate con Susy. Yo soy Susy Aquino Otro. Hoy te quiero comentar sobre una noticia que me ha tocado profundamente y de manera preocupante. Y es la investigación que está haciendo actualmente la Policía Nacional a una mujer en La Vega a la cual acusan de asesinar a su hija de 12 años de edad. O la acusan de ser culpable de la muerte, que en resumidas cuentas sería más o menos lo mismo. Como parientes de la niña han acusado a la madre sobre este tema y pues ella está siendo o ha sido interrogada con miras a investigar su implicación en el caso. Esto fue en el sector Las Maras Jeremías de esa localidad de la provincia de La Vega. Y la señora tiene 38 años de edad. Ella fue donde su padre, donde el padre de la niña, estaban ellos separados y le dijo que necesitaba dinero para la caja de muertos porque a la muchacha la habían envenenado y murió. Este caso pues ha sido cubierto por la prensa nacional y han señalado los periodistas que una fuente indicó a un periódico de circulación nacional que ella misma salió corriendo pidiendo dinero y que necesitaba la caja para poder enterrar la niña. El cadáver pues está en disposición del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF en Santiago, la sucursal de Santiago, para poder investigar las evidencias que hayan en el cuerpo de esta niña de solo 12 años que indiquen cuáles pueden ser las causas o cuál puede ser la real causa de muerte. El vocero de la policía en La Vega, Dixon Rojas, confirmó el arresto de la mujer y también confirmó que están investigándola para tales fines. Y sobre este tema hay que ver el background, todos los antecedentes relacionados al caso, porque según señalan personas consultadas, la señora no salía de la casa, se mantenía aislada, no hablaba con nadie y así mismo tenía la niña. La había quitado de la escuela supuestamente porque la muchacha tenía problemas de salud, alegaba a ella que para poderla atender, que tenía asma, que tenía diabetes y que ella entendía que mejor debía estar en la casa. Incluso, dijo una fuente que ni siquiera al padre a veces ella le permitía que viera a su propia hija. Entonces, es importante nosotros tomar esta información en cuenta, por supuesto, más en cuenta lo deben tener las autoridades que están investigando el caso para ver todas las aristas alrededor de este tema. Me parece que hay algo raro en esta situación. No quiero aventurarme a especular, como siempre digo, en casos como estos donde no se tiene una versión oficial definitiva, pero nadie que supuestamente le envenenen su hija va a salir corriendo a buscar dinero para enterrarla sin pedir justicia, sin buscar a las autoridades para que la socorran ya si es una muerte que se ha confirmado por lo menos que la socorran en cuanto a buscar los culpables y no necesariamente en recuperar una vida que ya se sabe que se ha perdido. Pero usted ir con total resignación simplemente a decir, ah, la envenenaron y vamos a enterrar la niña, eso junto al hecho de que la mantenía aislada y ella misma estaba aislada, le da alguna idea a las autoridades de que ese es por lo menos un punto importante que tienen que investigar. Gracias. 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 Gracias.